Tú no me puedes negar a mí que aquí hay quienes de forma engañosa pretenden llevarnos hacia el comunismo. ¿Por qué de forma engañosa? Porque muy insutilmente. Gutiérrez, pero si a ti el comunismo nada te va a quitar para repartir, ¿por qué nada tiene? A este yo sí lo entiendo. Él no lucha contra el comunismo. Él defiende las tierras de su padre que sí son muchas. A este sí lo entiendo, a ti no. Tú sirves de instrumento. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué? Porque quieren alejar la paz de nuestro pueblo. Esta es la obra de los enemigos de la revolución. ¡Miren bien, luchadores contra el comunismo! ¡Miren bien! ¡Esta es su obra! Lo que quieren es dividirnos y lo que hacen es unirnos. ¡Unidad! 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 Gracias.